en este vídeo le voy a demostrar cómo puedes escuchar una estación de radio a través del internet comenzamos vamos a buscar play store en el teléfono en la parte superior donde dice google play entra la oración listen to my radio esta aplicación es completamente gratis vas a tocar el círculo con los audífonos y le damos a instalar automáticamente pasamos a la próxima página y le damos a aceptar la aplicación comienza a descargar cuando finalice procedemos a abrirla vamos a encontrar la palabra búsqueda en este espacio escribimos el nombre de la emisora que posteriormente le daremos es importante darle a búsqueda de radio y a play cuando tengamos la estación para poder escucharla cualquier duda escriban en los comentarios